hola hola qué tal amigos bueno pues les doy la cordial bienvenida a este nuevo vídeo hoy te tengo este título joven hace algo increíble con su beca es una reflexión muy bonita es algo que se hizo viral en redes sociales y sobre todo yo creo que este joven merece que pues obviamente su historia se dé a conocer porque dime tú aquí en los comentarios que hiciste con tu beca compraste ropa compraste zapatos apoyaste para la cena navideña o qué fue lo que hiciste con tu beca benito juárez de verdad nunca esperaba que algún chico hiciera esto con su beca y bueno pues no te vayas te voy a contar la historia de este chico y bueno pues toda la información con respecto a este joven maravilloso que hizo algo espectacular con su beca benito juárez así que no te vayas y pues continuamos con este vídeo y bueno amigos pues ya estamos aquí en la información la información que te quería mostrar esto es de salinas cruz oaxaca y bueno vamos a ver la historia de este chico la verdad es que merece mucho la pena que nos tomemos cinco minutos para conocer la historia de este joven en lo que hizo con su beca fue algo increíble no fue algo que realmente yo tampoco lo esperaba pero pues lo realizó y bueno pues el título pues así dice y tú que realizaste o tú que en que utilizaste tu beca benito juárez y bueno pues esto como te mencionaba es en salinas cruz oaxaca dice con mucho gusto les presentamos a nuestro alumno o sea que que este pues fue es es un alumno de nuevo ingreso de educación media superior dice de primer semestre que el día de hoy llegó contento a la escuela y nos mostró que con el dinero de su beca compró una esbrosadora esto quiere decir pues una cortadora de pasto para poder trabajar en vacaciones limpa limpiando patios y así obtener más dinero para él y para cubrir sus necesidades escolares esto quiere decir que el chavo pensó más allá y no únicamente gastó su dinero sino que también utilizó pues este dinero para poner un pequeño negocio para él y aumentar la cantidad de dinero pues solamente que pues él puede tener en beneficio vale entonces dice hoy su deseo fue estrenarla en nuestra escuela y realizar una labor de limpieza en los alrededores muchas felicidades a este alumno que invirtió pensando en grande pues sí así empiezan los grandes empresarios los grandes negociantes no únicamente gastando el dinero sino invirtiéndolo y trabajándolo para que pues poco a poco progrese más y se invierta más este dinero entonces pues bueno este chico se llama delfino victoria y este delfino victoria es un alumno que estrenó su cortadora de pasto en su escuela y pues básicamente lo que hizo pues fue apoyar un poquito ahí a su escuela limpiando los alrededores y bueno pues muchas felicidades delfino victoria hasta donde me estés viendo hasta oaxaca te mando un abrazo fraterno enhorabuena por pensar en grande y pensar en hacer cosas grandes con pequeñas entonces dice cabe mencionar que el joven el joven forma parte del telebachillerato de veracruz entonces bueno pues aquí este están una de las fotografías del joven haciendo la limpieza ahí de su escuela está estrenando obviamente su desbosadora está estrenando lo que es este pues esta cortadora de pasto ahí ayudando a podar el pasto y pues básicamente aquí lo vemos en las labores ayudando ahí a su a su escuela y bueno pues él forma parte del telebachillerato de veracruz felicidades delfino victoria pero también quiero que que veas los los comentarios los comentarios que pues hizo las personas acerca de este chico y bueno pues por ejemplo angela dice gracias por el apoyo voy a comprarle ropa para navidad obviamente a sus hijos natalia dice a los que le dieron sus órdenes de pago y cuando fueron a cambiarle el banco les dijeron que ya habían sido cobradas días antes de que se las entregada eh que proceda mi hija le pasó ya no puedo cobrarla porque según ya estaba cobrada a muchos de su escuela le pasó lo mismo bueno pues esto básicamente eh es un fraude hay que eh denunciarlo ante las autoridades correspondientes eh si es importante que se comuniquen a la coordinación nacional de becas benito juárez para que en conjunto hagan esta denuncia porque pues básicamente esto es un delito no que cobren el el beneficio de de este pues de los compañeros de los niños de los jóvenes que pues no no cobraron su 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 aviso de pago entonces bueno amigos si por favor denúncielo ante las autoridades correspondientes llevando obviamente sus documentos probatorios y este pues de igual manera lo pueden denunciar ante también la policía municipal vale también por aquí este mayra dice en saltillo cohuila eh ni siquiera les entregaron sus becas eh mi niña quería pagar su semestre pues recuerden que de hecho aún continúa los operativos de pago entonces bueno pues eh por ahí está aquí hay otra persona que dice que tampoco eh revisó eh que que no recibió su beca por acá Griselda dice no es obligación del gobierno va a dar la beca solo es para la gente de marginación así es exactamente es para personas que pues están en pobreza extrema o eh pues que lo necesitan y pues bueno hay hay comentarios de todo realmente ustedes tienen la última palabra y bueno yo solo expongo aquí eh sus comentarios Nelly dice que pasa con los planteles que no han recibido su apoyo recuerden que todas siguen eh 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 los operativos de de pago acá Rodrigo dice en realidad fue en Quintana Roo bueno él dice que fue en Quintana Roo Chely Muñoz ya recibió su beca dice gracias por la beca también Norma Irene dice felicidades son pocos los que empiezan así Dios los bendiga eh Verónica dice cómo le hago para una beca para mis hijos de primaria y secundaria recuerden que hay que acercarse al centro integrador pues más cercano a nuestra comunidad para ver cuáles son los requisitos que es lo que se está solicitando y bueno pues ahí está vale y Mari dice en comprar un colchón ahora ya no duermo en el suelo maravilloso de verdad que para eso es la beca para eso es la beca para aumentar la calidad de vida de las personas Mari Let también te felicito porque pensaste un poquito en ti eh de verdad que a veces habemos personas que tenemos techo tenemos cama tenemos comida todos los días tenemos inclusive para un lujo como un chocolate eh un refresco unas papas y no nos podemos a pensar que hay personas que 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 pues sí o sea realmente necesitan esta beca y créanme que me da muchísimo gusto que 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 ya haya personas que hayan recibido sus becas y los que no pues hay que estar al pendiente de sus planteles como ya se los he mencionado en varias ocasiones y pues nada amigos sólo quería hacerles pues mostrar esta historia tan tan bonita esta historia de pues de un chico que ve más allá de sólo gastarse el dinero y pues de emplearlo no de emplearlo en algo que pues le va a dejar un poquito de más ingreso así que bueno delfino victoria muchas felicidades espero que veas este vídeo y nos vemos en otro que estés muy bien eh te agradezco mucho eh tu inspiración no y bueno pues nos vemos en otro videito más por favor te agradecería mucho si nos regalas tu like tu suscripción si no te has suscrito por favor suscríbete y bueno pues coméntanos tú en qué vas a ocupar tu beca y si no te ha llegado tu beca ya sé que me vas a poner es que no me ha llegado mi beca pero este amigos todavía siguen los operativos de pago y si no hay que hacer la denuncia correspondiente la coordinación de becas benito juárez en la ciudad de méxico al 01800 550 50 al lado sin costo y bueno pues te mando un besote fraterno disfrutando aquí del frío y bueno pues nos vemos en otro videito más chau chau y